¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Codo a codo por tu dignidad, compañera antifascista Que nunca te crucifiquen ni te insulten los perros de la ciudad Construyamos un futuro acabando con un mundo machista Rojos y anarquistas, montando en las mismas filas Rojas y anarquistas, se acuerderemos nuestras vidas Muestras miguelas es conflicta del sistema capitalista Y de sus siervos incoherentes, los patados fascistas Acabaremos con todos ellos, nuestras armas no están listas Rojos y anarquistas, montando en las mismas filas Rojas y anarquistas, se acuerderemos nuestras vidas Rojos y anarquistas, montando en las mismas filas Rojas y anarquistas, montando en las mismas filas Rojas y anarquistas, montando en las mismas filas Rojas y anarquistas, montando en las mismas filas